Los dos equipos quieren perder en estos últimos minutos, están en el toma y dame tanto Espoli como el Olmedo en los contraataques. Y ahora se va a cobrar un tiro de mucho peligro, aproximadamente unos 23 por el arquero Morán. Vamos a ver cuál es el encargado, allá lo vemos al jugador Lavallén, definitivamente me parece que va a ser Lavallén, quién va a cobrar. Allá se está preparando ahí Barrera, hasta el arquero Corozo se ha sumado a la ofensiva. Ahora está discutiendo con el árbitro central el arquero Corozo, allá viene el disparo, puede ser, puede ser, puede ser, pero allá que hizo la pelota en la barrera sin ninguna consecuencia. El arquero Corozo se queda y allá puede ser, se va Aguinaga, Aguinaga, va a tirar Aguinaga, tiró la pelota adentro, la pelota en el poste, se salva. No puede ser, no puede ser, no puede ser, en un jugador como Aguinaga, sin arquero, sin defensas, la pelota llega a impactar en la base del parante y ponga la pierna un jugador del Olmedo para mandar la pelota al tiro de esquina. Patricio, estamos contigo. Vamos a ver, el árbitro ha dicho que termine el partido, ha terminado el encuentro Patricio, acá ha terminado el encuentro, termina el partido, entonces come el marcador, dos para Espoli, dos para el Olmedo. Es el resultado de este encuentro, pasamos contigo Patricio.